Nuestro equipo llegó hasta la zona de Pinares de Mayarí, ubicada al este de la provincia de Holguín, donde un incendio forestal avanza en medio del lomerío, producto de... ...de Pueblo Nuevo de Pinares afectó pinos de tres años. Ya en estos momentos donde está quemando es un pino de 25 o 30 años, la afectación va a ser mayor. Es decir, la forestal va a tener grandes pérdidas, que aunque pudiera recuperar mucho del pino que está aquí, para madera rolliza realmente la cuantía económica, la afectación es muy alta. Entonces, para sintetizar, ¿no hay afectación para la población de Pueblo Nuevo en este caso? En estos momentos no hay afectación, ni corre riesgo ninguna vivienda, ni ningún poblador de aquí de lo que es la parte, de lo que es la mensura y Pueblo Nuevo de Pinares. Es decir, más de 865 personas que están ubicadas en esta franja de aquí, no corre peligro en estos momentos. ¿Han sido evacuados algunas de esas familias por el humo? Sí, lo que han retornado nuevamente a sus viviendas, porque se ha controlado, y con la misma trocha que se han ido haciendo, y el contrafuego ha permitido que el incendio se logre desviar a esa otra zona. Es decir, no se puede apagar, no se puede controlar, pero sí se desvía hacia otra zona para que no ofrezca peligro a la población. Usted que lo presenció desde el aire, ¿cómo usted evalúa este incendio? Se ha podido valorar con la población y nunca habían visto un incendio a esta magnitud. Primero, por lo alejado que están los focos, y realmente también por las situaciones climáticas que hay aquí, ha provocado toda esta situación, y realmente se fue de control, los focos, como están aislados, no permite trabajar de esa manera, y la población realmente lo aprecia así. Ha estado incluso volcado, tratando de ayudar, poder controlar aquello, pero realmente no ha podido ser posible. Fue el reporte de este equipo de Telecristal, que hoy ya anda loma arriba, lo digo así, literalmente subiendo la loma de la bandera, en busca de imágenes y sonidos de lo que acontece en esta jornada. Pero en Pinares de Mayarí, ahora mismo, está el periodista Emilio Rodríguez Pupo, corresponsal permanente de la radio y de la televisión cubana, con quien establecemos contacto telefónico. Saludos para ti, Emilio, y cuéntanos qué está sucediendo ahora mismo, qué acciones se implementaron durante la noche y ahora en la jornada de la mañana. Ofrécenos una panorámica lo más completa posible. Por favor, adelante. Gracias, Aguil. Muy buenas tardes. Así es. Estamos aquí en Pinares de Mayarí, específicamente en Villa Pinares, a la vera de la Loma de la Mesura, a la altura mayor del municipio de Mayarí. Aquí el siniestro precisamente dañó, saltó la trocha, y durante la tarde de ayer y parte de la noche estuvo quemando la porción sur de la Loma de la Mesura. La actividad hoy se centra precisamente en que ese fuego no avance hacia la zona este y también la zona norte de la Loma de la Mesura porque pondría en peligro la comunidad y por eso hay que buscar todas las fuerzas en función de que no avance este siniestro. Y ahora se están realizando trochas cortafuegos mucho más amplias y tienen la fuerza del cuerpo de bomberos, de los guardabocos de Cuba, de los trabajadores agroforestales que están a tiempo completo aquí en función de que ese fuego no avance. Lo que sí es un día hoy ha sido durante toda la mañana y también en el inicio de la tarde, mucho más despejado. Está bien delimitado dónde está el foco de cada uno de los incendios, porque hay que decirlo, hay varios y por eso no se ha podido controlar. El viento es menor en días anteriores durante esta jornada. Recordemos que el incendio inició con cuatro focos el pasado día 18 y la fuerza de los vientos lo estimuló durante esta jornada. Ayer se combatió con fuerza durante toda la noche, parte de la madrugada también, para evitar que penetrara en los límites del centro donde nos encontramos, que es aquí en Villa Pinares. Durante toda la noche el comando 16, junto a fuerza del cuerpo de guardabocos, que evitaron que llegara al centro de esta instalación turística. Y también el cuerpo de bomberos perteneciente al comando 11 de aquí del municipio de Mayaría evitó que se acercara a las inmediaciones del centro de investigaciones para la montaña. ¿Dónde está la mayor complejidad hoy en que este escenario comience a cambiar a partir de las acciones que se han adoptado? Y que no avance tanto el fuego hacia el centro del Parque Nacional Mensura Piloto y específicamente hacia la zona de Pinalito, que es un lugar rico en boscosidad, sobre todo en plantaciones de pinocubensis y de cafeto. La situación hoy parece mejor, por eso las fuerzas están concentradas en buscar la alternativa de minimizar el impacto que pueda tener en otras áreas este siniestro. Mejores noticias, Emilio, aunque todavía no ha podido sofocarse este incendio. Por eso, ¿cuál es la estrategia que se ha diseñado? ¿Hay fuerzas de otros territorios que acompañarán a los mayariceros? Varias personas me lo han preguntado, porque las imágenes de hecho son elocuentes y toda ayuda es válida. Cuéntanos más, por favor. La estrategia está en función, Agriel, de que las fuerzas que se están hoy incorporando a este combate lleguen con prontitud, sobre todo el esfuerzo del cuerpo de guardabosques del municipio Julio Antonio Meya de Santiago de Cuba, que comienzan también a prestar su ayuda desde esta jornada, sobre todo en la zona de Pinalito, con acciones que van a evitar que avance hacia la frontera entre el municipio de Mayarí, Santiago de Cuba, entre el municipio de Mayarí y el municipio de Meya. Una acción que incorpora fuerza a este contingente que ha estado a tiempo completo aquí. También se prioriza que los carros cisternas que se han incorporado también para abastecer al cuerpo de bomberos estén todo en función de habilitar las áreas donde puede ser que el incendio encuentre combustible para procrear, para continuar afectando. La estrategia también busca limitar el avance durante esta jornada hacia la zona de la plancha. Allí hubo afectaciones sobre el tendido eléctrico que alimenta a varias viviendas en esa localidad durante la jornada de ayer. Hoy ya se está buscando una alternativa para que las viviendas que no fueron afectadas allí estén seguras, igual que el pueblo de Pinares, que es el mayor, como bien se decía en la jornada anterior, Pueblo Nuevo de Pinares, que está seguro en estos momentos, y también la mensura y Viverodos, que son los principales núcleos poblacionales de esta localidad. Hacia ahí se centra la estrategia a garantizar la seguridad que hasta hoy tienen estas poblaciones y evitar que siga el avance hacia otros lugares de Pinares de Mayarín. La protección de la vida, siempre lo más importante. ¿Dónde es que te encuentras ahora mismo, Emilio? Yo ayer te pedía, de hecho, que te cuidaras. Dime, ¿en qué sitio te encuentras y qué está sucediendo allí? Estamos en la Villa Pinares de Mayarín, en un recorrido que realizan las máximas autoridades del municipio mayaricero, buscando enlazar todas las fuerzas que están en función para evitar el avance del siniestro. Ya se realizó un recorrido para precisar los detalles de la acción por el Centro de Investigaciones para la Montaña, por Pueblo Nuevo de Pinares, también por áreas de La Plancha. Es un lugar bien cobijado por la naturaleza que fue afectado por el incendio, muy cerca de Viverodos. Y ahora vamos camino a la zona que se conoce aquí como la Vaquería 5, muy cerca también de otro lugar conocido como La Recría. Aunque hablemos, en varias ocasiones lo hemos hecho de vaquerías, quiero significar que no hay masa ganadera en ellas. Es una tradición que en estos lugares donde existieron estas instalaciones se mantenga el nombre para identificar específicamente el área donde se encontraban y que distingue a los vecinos de este lugar. Es decir, cuando se habla de Vaquería 1, 2, 5, que son los lugares por donde ha penetrado el fuego que inició precisamente por la Vaquería número 15, así se denomina aquí, se dice para que las personas tengan una ubicación real del lugar. Pero no existe masa ganadera en estos sitios. Válida la acotación, Emilio. Gracias por todos estos pormenores y por tu colaboración permanente con nuestro espacio. Estaremos al tanto de tus publicaciones en redes sociales y por supuesto que mañana contamos con tus reportes. Nosotros seguimos con más aquí, en el Noticiero del Mediodía. Gracias por ver el video.